Al menos 17 clubes de ciclistas salvadoreños, miembros de Bicirred, apoyaron al homenaje realizado a Javier Cristiani y otros ciclistas que han perdido la vida en las diferentes carreteras del país. Nosotros estamos apoyando este tipo de esfuerzo a este movimiento de ciudadanos porque consideramos importante que la bicicleta se le dé el lugar que tiene que tener. Es lamentable demasiados atropellos y siniestros viales que estamos teniendo. Personas que están muriendo, están siendo atropellados. Nosotros estamos pidiéndole a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Obras Públicas, a Conacevi, a las diferentes municipalidades también que generen las condiciones de seguridad para los ciclistas. Hay miles de ciclistas, cientos de ciclistas que todas las mañanas se levantan para ir a trabajar, otros niños y jóvenes para ir a estudiar y están siendo atropellados. Nosotros lamentamos de manera profunda cuando un ciclista es atropellado, particularmente ahora lo estamos haciendo en memoria de Javier Cristiani y consideramos que no deben de existir ya muertes atropellados por andar en bicicleta. El evento fue apoyado por el alcalde de Quesaltepeque, Salvador Zajet y algunos diputados como Damián Alegría del FMLN, quienes dicen que es necesario aprobar leyes a favor de los ciclistas. Es necesario aprobar leyes en beneficio de los ciclistas, de qué nos sirve o de qué nos vale conformar grupos, motivar a los jóvenes a practicar un deporte cuando no tienen quien vele por ellos, cuando no haya leyes que velen por el derecho al ciclismo. Aquí en las carreteras, lastimosamente, no hubo una visión anteriormente de prevención o para los ciclistas, para los peatones, sino que están solo para los conductores. Y lastimosamente también en nuestro país hay muchos cambres al volante que nos respetan. Nosotros propusimos una ley hace dos años. El diputado Joalmo Cabrera propuso la ley en la asamblea, está todavía en la Comisión de Juventud y Deportes. Nosotros esperamos que sea la próxima ley que aprueba la Comisión de Juventud y Deportes. Porque en realidad lo que todos los ciclistas quieren es también tener más protección para poder difundir más este bonito deporte que, además de los aportes a la salud, de la contribución a la salud que da, también contribuye al mejor medio ambiente, a reducir los problemas de tráfico y es una sana forma de ser amigos y amigas en todo el país. Así que yo espero que pronto con esta ley las organizaciones se sientan con más condiciones de poder hacer más eventos y que crezcan las organizaciones de ciclistas también y que más jóvenes se integren también a estas actividades. Como parte del homenaje se instaló en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana entre San Juan Opico y Quesaltepeque una señalización de tránsito. Se colocó una bicicleta blanca y se liberaron globos en honor a quienes han perdido la vida pedaleando. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas. Por la vida del hermano Cristal, un aplauso, aplauso.